El recuerdo del 100% de la edad plus y el tráfalo de cero de testempo La edad 9.9% de la edad y además discusa los canales sin ámbiles o de señales ¡Chist! ¡Cómplalo hoy mismo! ¡Te lo mereces! ¡11! ¡Llama ya! ¡Oce 811! ¡Y no puedes ganar más de 30 tarjetas! ¡Venga los 811 euros para lo que tú quieras! ¡Llama y vive la experiencia! ¡11 811!